Bienvenidos a todos a un nuevo video, para que nada, soy Teotihuacán en Roblox Porque ya salió la forma de como conseguir el escudo totalmente gratis Y es hablando con todas las personas que tienen este simbolito de acá amarillo Ahora les voy a decir todas las ubicaciones Así que nada, si les sirve este video se pueden suscribir para más, ok? Bien, esta es la primera que es acá al ladito del spawn Simplemente tienen que poner, yo les voy a decir las ubicaciones Simplemente tienen en todas poner no confiable, ok? En todas es no confiable Bien, por acá tenemos otro que es este de por acá Ok? Que está justo muy cerca que igual a ese Ok? Ok, acá tenemos otro Este también es una de estas, aunque no sea un personaje es una de esas Perfecto, ya tenemos tres Acá está la cuarta, que la verdad no se ve mucho esta Pero está acá si no me equivoco Ah no, pues la sacaron, esta la sacaron Ok, perfecto, ya no está ahí Así que nada, voy a hacer un corte hasta que les muestro la siguiente Por acá tenemos otra, como pueden ver Esta es otra Perfecto, vamos a seguir Miren chicos, por acá ya tendríamos otra Como pueden ver ahí tenemos otra Está casi al lado que esa Y creo que acá ya tenemos todas cercas Ah miren, acá tenemos otro Como pueden ver este es otro más Y ahora vamos con el siguiente Miren, justo al lado, no lo había visto Está este de acá Ok? Acá tenemos dos seguidos Como pueden ver, dos seguidos Ok? Y voy a ver, porque creo que ya están todos Pero voy a confirmar Así que ahora nos vemos Bueno gente, sí, esas son todas Así que nada, ya saben Simplemente apretan click Y dirán a no confiable en todas Y ya les van a dar el escudo Así que nada, si les sirvió este video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video